...de la República, victimizarlos, señalarlos cuando inclusive son estudiantes de medicina son estudiantes. A ver, es totalmente inaceptable que el presidente criminalice a seis jóvenes cuando es su responsabilidad del gobierno garantizarles su seguridad. Primero, no hay una investigación terminada. Segundo, no me importa, pero esos jóvenes debían haber sido protegidos por el Estado mexicano. No, eran cinco estudiantes de medicina, eran estudiantes, eso está clarísimo y es su responsabilidad no garantizar la seguridad de los jóvenes en este país. Para la familia de ellos que están muy ofendidos, además del dolor de haber perdido a los hijos por estas declaraciones, recordarás lo que ocurrió con Luz María Dávila, con Lillas de Salvarca, en Ciudad Juárez, que lo mismo se criminalizó a los jóvenes y ahora viene esto. Pues es la absoluta impotencia del presidente de no entender que su política de seguridad es un fracaso y es un fracaso por donde lo queramos ver. Lo que pasa en Celaya tiene que ver con la delincuencia organizada y la delincuencia organizada le compete al gobierno federal en coordinación con el gobierno del Estado. Por supuesto que el gobierno del Estado tiene que participar, pero quien tiene la fuerza de la investigación, quien tiene al ejército, quien tiene a la Guardia Nacional es el gobierno federal. Inaceptable que se criminalice a los jóvenes cuando estos jóvenes lo único que hacían hasta ese momento es estudiar. Yo no sé qué información quieran darle al presidente los que se quieren lavar las manos para no asumir su responsabilidad de la muerte de estos seis jóvenes. Entonces, yo espero que el gobierno del Estado de Guanajuato esclarezca estos homicidios, pero lo que yo insisto, la estrategia de seguridad de este gobierno es un fracaso y me gustaría que la señora Sheinbaum le vaya a preguntar a las mamás si están contentas, porque ella dice que los mexicanos están muy contentos y por supuesto que los mexicanos no están contentos con tanta muerte y con tanta delincuencia. ¿A las familias de estos jóvenes qué mensaje dirías? Yo le diría a sus mamás que obviamente me pongan sus zapatos. Yo soy madre de dos jóvenes, de Juan Pablo y de Diana, a los que por esta razón de cuidarles, de protegerles, he tomado la decisión de participar en este proceso electoral. Decirles a ellas que lamento enormemente lo que están viviendo, les mando un abrazo solidario y no hay consuelo para el dolor que ellas sufren en este momento y lo único que espero es que se haga justicia contra las personas que le quitaron la vida a estos jóvenes. Muchas gracias. 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 Gracias.